Seguimos revisando información del mundo, ahora tenemos imágenes que nos muestran una mujer que fue rescatada, esto tras quedar atrapada al borde de un precipicio. Es una mujer que fue rescatada al quedar atrapada en su automóvil, luego que éste caiera por un barranco y quedara afortunadamente al borde de un precipicio, hasta el noreste de Cornwall, en Inglaterra. La conductora del vehículo, una mujer de 56 años, llamada Lynn Benton, pasó cerca de 20 horas atrapada en su automóvil, luego que perdiera el control y cayera por el acantilado debido a la espesa niebla que había en el lugar. Los equipos de rescate tuvieron un arduo trabajo, pero finalmente lograron rescatar a Benton, que se recupera de los golpes y heridas producto de este accidente, en el hospital Royal Cornwall. Mire el lugar.